Después de probar las aguas en la escena urbana, Alejandra Guzmán regresa a sus raíces musicales con su nuevo sencillo y video musical Soy Así, una balada de rock latino que habla sobre la importancia del amor y el cuidado personal. Las críticas no llegaron tarde, ya que internautas fotografía que parecen la portada del nuevo sencillo no se parece nada a la cantante mexicana. Algunos incluso compararon sus labios con los del estadounidense Kim Kardashian. Hasta el momento, la artista no ha negado las supuestas dudas que generó su imagen. Anteriormente, Guzmán Pinal fue blanco de críticas cuando en septiembre pasado publicó en la red social Instagram una fotografía en la que la presumía un abdomen ejercitado, por lo que sus detractores afirmaron que ya no lucía femenina. Guzmán espera incitar a sus fans a través de sus sinceras letras, completamente cargadas de emoción y realidad. El mensaje que espera enviar es el de aceptarse con sus cualidades y defectos. Ve ahora, fotos, presume Isa González sus curvas en conjunto deportivo. Encuentra lo mejor y lo peor de ti mismo y crea una mejor versión, dijo en entrevista a Viguar. Creo que todos pueden reinventarse y son capaces de hacer lo que realmente quieren. Si necesitas ayuda, puedes encontrarla. Hay muchos mensajes detrás de esta canción. Se trata de las luchas, ser atrevido y soñar en grande. Se trata de ser transparente y no falso, dice, y agrega que Soy Así es una canción que explica quién es ella como persona. Con este lanzamiento, la reina del rock and roll mexicano cumple 30 años en la industria. Con este lanzamiento, la reina del rock and roll mexicano cumple 30 años en la industria.